¿Y aquí dónde estamos? Es una bodega que fue prestada para Segalmex. Nosotros no estamos cobrando nada, es prestada. Con el beneficio de nosotros para que ellos nos compren el maíz a precio de garantía. Desde hace más de dos años, Luis Bustos dio en como dato a Segalmex, una pequeña bodega de su propiedad para que se use como centro de acopio del programa Precios de Garantía en la comunidad de Locotillo, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. Luis asegura que funcionarios de Segalmex prometieron reparar los desperfectos de la bodega a cambio de no pagar renta, pero no lo cumplieron. Se comprometieron el año pasado a ponerle portón a esta bodega y alrededor ponerle como una malla para que no esté así libre. En el municipio de Cocula, a otro productor llamado José Palemón, Segalmex le prometió ampliar el techo de su bodega y construir baños a cambio de que almacenara el maíz. El productor hasta les envió una cotización de gastos. Ante el incumplimiento de obra, el año pasado José vendió 400 toneladas de maíz para cobrar la promesa de construcción. Por este faltante, fueron responsabilizados varios trabajadores de Segalmex. Uno de ellos nos cuenta la situación. Se cometió mucho el error de que se prometía que Segalmex iba a rehabilitar bodegas, realmente no lo hacía. Segalmex pagó más de 161 millones de pesos a la empresa inmobiliaria Terbix, SADCB, por servicios de reparación, conservación y mantenimiento de inmuebles del programa Precios de Garantía en todo el país. En los contratos adjudicados en 2019 y 2020 por Alejandro de Jesús Curio Olvera, gerente de recursos materiales y servicios de Segalmex, la inmobiliaria Terbix, creada en 2019, proporcionó la dirección de un edificio donde se rentan oficinas virtuales en la colonia del Valle de la Ciudad de México. Los campesinos de Locotillo también facilitaron a Segalmex una casa. A un costado de la bodega de Luis, para que se habilitara como oficina del centro de acopio y vivienda de los trabajadores. Se oye decir que están pagando renta y pues aquí definitivamente aquí no se te paga ni un peso de renta. Todo esto que ven ustedes lo prestaron los productores mismos. Segalmex pagó más de 800 millones de pesos a ocho empresas por la renta de inmuebles que servirían como bodegas concentradoras y centros de acopio de maíz y frijol durante 2019 y 2020 en todo el país. La mayoría de los inmuebles que usa Segalmex son almacenes de la desaparecida Conazupo, terrenos ejidales, comunales, municipales y canchas deportivas en varios estados del país que han sido entregados sin costo alguno para el gobierno. En los últimos dos años, en decenas de comunidades de Guerrero y Chiapas en Punto, constató que cientos de toneladas de maíz estuvieron meses a la intemperie en medio de la basura y roedores. Oliverio Pérez Santoyo Ayala, gerente de operaciones de precios de garantía de Segalmex, es quien firmó los contratos de arrendamiento de las bodegas. No, no, no resiste. Le digo que todo ese bolserío del año pasado, para este año ya no sirvió para nada. Gracias. 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 Gracias.